¡Qué chingón estás! ¡Ora! Ya huele como a... Ya huele a quemado. ¡Lo cague yo! Como a salteronio. Ya huele como a salteronio. ¡Estaba completo! ¡Listo! ¡Oh! ¡Mira, este perrito se va a... ¡Mira, este perrito se va a... ¡Ya huele, este perrito se va a... ¡Mira, este perrito se va a... ¡Mira, chapis! ¡Oh! On the first turn the land on the street. ¡Mira! ¡Mira, ella! ¡Mira, ella! ¡Brite mío! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah, qué chingón! ¡Mamame, eso de mi empresa, mira! ¡Mamame, eso de mi empresa, mira! ¡Mamame! 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 ¡Gracias!